Música Hoy en Torguesa Supermix De Huacaca, Perú, Paracís Y toda esta gente bonita Que está bailando y gozando Siguen los éxitos Siguen las canciones Música Vamos, vamos Como lo goza la familia Morales Samara Allá en Catacuaraz Música Que bonito Música Música Dale, dale Oye, para ti Seguimos con el cariño inmenso Seguimos con ese aflato Y con toda esa gente Que hoy sigue bailando Cuando el público que sigue Hoy divirtiéndose Con esta tremenda flexibilidad En honor a San Martín de Porres Vamos a bailar Seguimos gozando, señores Música Vamos a ir por recorriendo Todo el Valle del Pantano Orquestas Supermix de Moncayo Música Ahora Ahora Música 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 Y como dice Música Que bonito Música Oye, la familia Galarza Quintana Música Que bonita canciones Y todo ese público que sigue gozando Que manera de seguir gozando Divirtiéndose y bailando Hoy vaya que nos quedamos De ustedes las altas horas de la noche Vamos a seguir disfrutando, señores Conmigo sigue la orquesta Supermix La gente pa'l caballo Y dice Música Vamos, vamos a bailar Vamos, Marleni Contreras Mesías Música Ahora Así Esa sapateadita Oye Como nos honra La familia Vicuña Por serla Música 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 ¡Ale, dale! Música En el fin de la decida